El portal web de Enlace Televisión se consolida como el sitio preferido por los barranqueños a la hora de estar bien informados. Así lo confirma el número de páginas visitadas durante el pasado mes de mayo. 457.350 visitas certificadas por Google. Mes a mes nos trazamos metas de cumplimiento del número de visitas para el canal. Es satisfactorio para nosotros poder decir que se han cumplido y que cada vez que ponemos estas metas ponemos cifras récords en la ciudad y en la región en el tema de contenido y visitas. Esta cifra del medio millón es muy importante porque nos posiciona como un medio influyente en los medios alternativos, en la red. Entonces esta es una cifra bastante importante y una cifra que es récord en la región. En www.enlacetelevisión.com los cibernautas podrán hallar la más completa información de los hechos e historias que tienen lugar en Barranca Bermeja. Es una página con contenido en su 80-90% contenido local lo que va a encontrar y lo que hemos logrado es que este sea un portal para que la gente conozca de lo que sucede en Barranca Bermeja y estos 500 mil, cerca de 500 mil visitantes en este mes han visto eso, noticias de Barranca Bermeja, noticias de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en el tema de diversificar contenidos para que puedan encontrar no solamente noticias de Barranca Bermeja sino noticias también más más de la región, ampliar un poco el panorama y pues que sea un portal donde la gente se pueda estar informada. Enlace Televisión.com también le da acceso a Enlace Radio, emisora virtual que ofrece programación musical y de algunos programas enlazados con televisión, entre ellos Enlace Radio 6 AM y Pelota Quieta. www.enlacetelevisión.com, el portal preferido por los barranqueños en el mundo.